Hoy estamos felices porque nos reencontramos en nuestro querido taller de la memoria que hace muchos años que compartimos acá en el municipio con adultos mayores de 60. Es hermoso lo que brinda para la tercera edad el municipio de Esteban Echeverría, así que muy contenta y hoy hemos empezado de vuelta acá en el Galpón, que lo amamos, y bueno, a seguir adelante que es nuestro lugar. En este taller que hace tantos años que venimos trabajando, participa el equipo interdisciplinario del área. Cada uno desde su disciplina aporta para trabajar sobre esta temática. Invitamos a todas aquellas personas que estén en sus casas, que se sientan solas, acá nos encontramos con nuestros pares, nos apoyamos unos a otros, es lindo tener nuestro espacio. Así que los esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana acá en el Galpón de la Estación. ¡Gracias!